Cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, en recuerdo a San José, cuyo oficio era el de carpintero. En Puno, los artesanos de diversas organizaciones realizaron actividades por esta efeméride. Los cinco gremios que estamos aquí en Puerto Moble hoy día van a fraternizar, tal como usted está viendo, ya están haciendo sus altarcitos cada gremio, porque hoy día es grande para todos nosotros. Como digo, fraternizamos una fiesta por el Día del Artesano y por el Día del Casado con ese santo San José. Son prácticamente cinco asociaciones, cinco gremios. ¿De qué manera ustedes ya están pensando pasar? Nos imaginamos que tienen un programa y el programa desde el día de ayer ya se llevó a cabo. Efectivamente, sí, efectivamente, señor periodista, la víspera ha pasado, la víspera pasa en cada gremio. Tenemos a San José I, ha pasado con su alba y con su víspera. Hoy día es la fiesta, la misa es en la Merced a las diez y media de la mañana, para lo cual estas compañeras que no tienen su santito ya están armando su altar. De ahí va a haber esta procesión, gremio por gremio. Después tenemos a las doce misa de parte de la unificación, de parte de la Cámara Regional de Artesanos I, a las doce del día misa en la catedral. También van a bajar igualito, va a haber procesión hasta abajo. De ahí se vuelven a sus sitios, hay un poco de reunión, como de costumbre de una fiesta con sus cervecitos. Algo de ahí se van a ir a sus locales, el resto se queda y luego se recogen también. Entonces es una reunión de fraternización aquí en Puerto Mueve, los artesanos de la ciudad de Puno. Los que no están afiliados a los cinco gremios también deben hacer así, creo, en sus organizaciones, en sus locales. Porque nosotros en especial no somos tan, no somos higuitos, todos queremos, porque todos sabemos comer, entonces todos debemos compartir. Así es. Los artesanos y especialmente usted, ¿qué es lo que normalmente elaboran? Para conocimiento también de la población, de la provincia de Puno, porque sabemos muy bien, quienes conocen más no somos los puneños, sino son los que vienen de otras regiones y los extranjeros. Efectivamente, señor. Debería ser todo lo contrario, ¿no? Ajá. Señor periodista, todas las señoras tejen sus chompitas de alpaca, tejen medias, chalinas, guantes. Ahora los otros compañeros tejen a telar. Yo, por ejemplo, mi especialista es tejido a máquina. Yo siempre he tejido a máquina, chalinas, chalecos, chompas, y eso llevaba a la feria del hogar antes que había. Hoy en día no hay ferias nacionales, nadie organiza. Si hay ferias... Si organizan, ¿no les invitan a ustedes? No nos invitan a nosotros. ¿Qué le quisiera decir a estas instituciones, a los responsables? Porque aquí debería de haber comercio exterior y turismo, la Dirsetur también, y otras instituciones. Ahí está. Sí, efectivamente, el señor periodista, gracias. El gobierno regional hace la feria, él les invita ya seleccionado de aquí. Pero ya no hay como antes, había feria por el Día de la Madre, feria por el Día del Campesino y para Navidad. Por eso antes que había una organización, federación departamental de artesanos, ahora se ha cambiado ese nombre a la Cámara Regional de Artesanos Base Puno. Esos van siempre a algunas compañeras invitadas por Dirsetur y mediante el gobierno regional. En el puerto Muelle se encuentra a una gran cantidad y variedad de artesanos que elaboran hermosas muestras de su actividad en tejidos, esculturas, tallado en madera, adornos, pinturas y muchas otras cosas más, los mismos que trabajan con sus manos. Hoy día es el Día Central de los Artesanos, pero ya habíamos hecho el sábado pasado en Salcedo, en el pueblo de esto, hemos hecho el deporte. Así como una previa. Y también el domingo ya hemos tenido deporte también como artesanos. O sea, hemos adelantado para que ya los santos que pasen tranquilamente, y antes hacíamos ese día mismo, pero se complicaba. Entonces, de tal modo, ahora hemos adelantado los deportes, las incanas y todo eso, y entonces ahora solamente estamos esperando los santitos que bajen y para poder recepcionar y estar juntos como artesanos. ¿Qué quisiera decirle especialmente a todos los que conforman la asociación de artesanos de su gremio? Ya que en esta parte del puerto Muelle son cinco asociaciones, cinco gremios. Bueno, a base de unificación yo quisiera decirle que haya bastante unión en cada uno de nosotros, y que sean por asociación, pero ya no somos asociación como unificados, y trabajar y salir adelante, ¿no? Y por ejemplo, que estamos con una mira de hacer una plataforma, y salir siempre todos unidos y trabajar, y también para invitarlos al pueblo en general. Una de las artesanas nos mencionó que realizaron diversas actividades por esta fecha, e invitó al pueblo puneño y a los visitantes a sus stands, ya que los precios son económicos. Sí, por ahí nomás, no tanto que digamos no está elevado nada, porque nosotros lo mantenemos siempre, porque ya todos los turistas también saben, no solamente la artesanía acá en Puno, imagínense que están en las carreteras, en los viajes, en donde sea se encuentra la artesanía, pero de tal modo nosotros nos encontramos acá, y entonces siempre un poquito económico para competir el mercado. Muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias.